Estamos frente a una enfermedad incurable que es psicosomática, vale decir, que apareció recientemente en el mundo, que no tiene cura y que muchas veces es catalogada falsamente como depresión. Y a estas mujeres se les clasifica injustamente como depresivas en circunstancias que por años se les ha tratado con solo antidepresivos y analgésicos y en la práctica no tienen ninguna posibilidad de recuperación porque desgraciadamente el cuerpo médico en Chile no tiene la formación suficiente para calificar como fibromialgia los cuadros que aquí están presentes y se van, digámoslo en buen chileno, peloteando de uno en otro médico, y ellas lo saben, porque no se llega al diagnóstico definitivo. Son muy pocos los especialistas reumatológicos que logran identificar la enfermedad y luego en FUNASA o en la ISAPRE carecen de la cobertura para justificar la enfermedad, se les rechazan las licencias médicas, las pensiones, y por lo tanto es un drama en vida de mujeres jóvenes carentes de toda oportunidad laboral y que todo el día sufren dolor, que es lo más dramático, es un dolor crónico y recuperable que no se sabe cómo calificar finalmente las enfermedades y queda en tierra de nadie al momento del tratamiento y de las oportunidades de licencia.